Bienvenidos a Francis Collins School. Bueno, definitivamente es hora de empezar a usarlo un poquito más y ejecutar muchas cosas, como por ejemplo, obviamente ya sabes que Word sirve para escribir texto, ¿verdad? Claro que sí, y para eso obviamente nos vamos a ayudar de nuestra guía que es en la página 38, ¿ok? Muy bien, ¿y qué vamos a hacer en Word, profesor? Bueno, aparte de escribir texto, porque definitivamente es lo que podemos hacer, también es que vamos a conocer más de sus herramientas para poder trabajar, ¿ok? Y bueno, esto también ya lo he estado explicando en otros grados y ahora les toca aprender a ustedes. Muy bien, para eso nos vamos a hacer clic en el botón inicio y escribimos Word, ¿ok? Hacemos clic y nos va a aparecer esta ventana. Si no tienes esta versión, no te preocupes, todas las versiones son similares, pero si no te parece así, busca la herramienta, o mejor dicho, el documento en blanco, ¿ok? Escoge entre todos los diseños el que diga documento en blanco y le haces clic. Profesor, profesor, pero sabe que a mí mi Word me aparece así de frente. Excelente, no hay ningún problema, si te aparece así, también está bien. ¿Listo? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Primero, tú ya sabías que existían varias pestañas, ¿verdad? Porque ya incluso me lo había mencionado, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conocer un poco más sobre la pestaña de inicio y la pestaña de disposición. En la pestaña de inicio vamos a aprender lo siguiente. El área fuente, principalmente eso, sí, y el área párrafo. Esos dos, profesor, y los demás, no es que no quiera que aprendas los demás, vas a aprender, pero poco a poco. Estos son los principales en esta ocasión para mí, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Obviamente, mira, vamos a simular que acá tenemos una línea, ¿ya? Esta línea va a partir de la hoja para arriba, ¿listo? Entonces, de esa hoja para arriba, todo esto es el panel de herramientas. Acá tenemos varias pestañas, ¿ya? Pestañas o paneles, ¿no? Pero algunos lo conocen como pestañas. Entonces, acá vas a tener varias herramientas. Ah, ya, profesor, y esto de acá, y bueno, lo voy a escribir, se llama área de trabajo, ¿ok? Listo. Vamos a centrarlo, vamos a agrandar, lo voy a poner en negrita y listo. Esto, la hoja prácticamente es un área de trabajo, ¿ok? Que tiene un cierto tamaño, ¿listo? Y yo puedo escribir lo que yo quiero, ¿ok? Pero no solo es lo que tú quieres, sino también puedes escribir solicitudes, puedes escribir un cuento, puedes escribir un libro, puedes escribir, este, de repente chistes, puedes hacer muchas cosas en un documento de Word, ¿ok? Entonces, por eso es bueno que tú entiendas eso. Este área de trabajo está también considerado dentro de una página o una, este, cara. ¿Por qué digo una cara? Profesor, pero no se supone que es una hoja. Sí, podría decirse que sí, pero el detalle es que cuando hablamos de una hoja, hablamos tanto de la cara que está delante como la cara que está atrás. Entonces, por eso te digo que es una página, la página de delante. Ah, y profesor, ¿y si quiero la de atrás? Bueno, obviamente tengo que crear otra página y vendría a ser la de atrás, ¿ok? Entonces, por eso te digo es que es la página, es solo una página o solo una cara, ¿ya? Entonces, acuérdate de eso, ¿listo? ¿Qué estamos aprendiendo ahorita? De la hoja para arriba están los paneles de herramientas, la hoja es el área de trabajo y esta hoja se llama página o cara, ¿ok? ¿Listo? Ya está. Muy bien, entonces vamos a borrar, voy a borrar todo y, bueno, voy a restaurar, ¿cómo está? Ahora, ¿listo? Ya está. Así estaba mi documento de Word, así te debe de aparecer a ti también, no hay ningún problema. Muy bien, entonces vamos a ir a la siguiente área. Ya está. Profesor, ¿qué más tengo que aprender? Mira, el texto ahorita no voy a copiar, pero sí quiero que veas lo siguiente. Acá en este área fuente, y digo área fuente porque acá dice fuente, y todas estas herramientas pertenecen a esa área. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Te explico y mira bien el mouse donde está apuntando. Le hago clic al lado donde dice Calibri Cuerpo y este es el tipo de letra. ¿Qué es el tipo de letra, profesor? Tú que ya estás en este grado, debes de reconocer que el tipo de letra es lo que va a aparecer, o el diseño que va a aparecer en mi hoja, ¿ok? Y tienes que considerar mucho saber escoger un tipo de letra que sea bonito, que no se vea feo y que, es más, se entienda. Muchas de las personas adolecemos de cuando nosotros empezamos a escribir en una hoja, escribimos feo y obviamente la gente no entiende. Entonces, y te preguntan, ¿verdad? ¿Alguna vez tu papá te ha preguntado o tu mamá te ha dicho ¿Qué dice acá? ¿Y tú qué le dices? Mmm, no sé. Es más, escribimos a veces mal y ni siquiera nosotros mismos entendemos. Es igualito. El tipo de letra acá puede ser bien entendible o puede ser unas letras que no lo vaya a entender. Por ejemplo, mira, te muestro acá. ¿Qué lees aquí? Acá, ¿qué lees? No sé, yo no leo nada. Bueno, si le hago ahí, ahí dice recién. Mira, incluso, mira, esa letra es toda rara, pero cuando el mouse está encima, yo veo o leo lo que en realidad dice ahí. ¿Qué dice? Envase, ¿ok? Envase, vete. ¿Ok? Listo. Si no, ni lo entendería, ¿verdad? A ver, otra letra. Por ejemplo, acá, ¿qué dice? Ahí dice Gigi. Pero, ¿se entiende? Si lo ves nomás, no, ¿verdad? Entonces, imagínate. Pero bueno, ya, entonces ya tú sabes para qué sirve eso. Muy bien, sigamos. Ah, perdón. Entonces, al costado de donde dice Calibri hay un número. Este número es el tamaño de la letra. ¿Qué significa, profesor? Significa que así como tú haces la letra chiquita, a veces el profesor te dice, ¡Haz más grande! Muy bien. Entonces, acá vas a cambiar el tamaño de la letra. Desde el 8 hasta el 72 de manera predeterminada. ¿Qué significa eso, profesor? Significa de que no solo esos números o esos tamaños existen. Por eso acá, mira, vamos a hacerle clic al 11 y le presiono la tecla borrar. ¿Ok? Y empiezo a escribir. Por ejemplo, dentro de esos dices 8, 9, 10, 11, 12, el 13 no hay. Y le vamos a poner 13. Y le ponemos Enter. Así es que yo puedo escribir de tamaño 13 la letra. Por ejemplo, ¡Hola, amigos! ¿Te das cuenta? Enter. Mira, vamos a cambiarle. Este es el 72. ¡Hola, amigos! ¡Wow! ¿Te das cuenta? Profesor, ¿y si quiero más grande? Bueno, vamos a darle Enter. Primero Enter. Y acá lo vamos a colocar más grande. No hay más grande que 72, profesor. Usted es un mentiroso. Le vamos a poner 150. Y mira. ¡Hola! Ok. ¡Hola, amigos! ¡Wow! Profesor, es más, ni siquiera cae de ahí. Entonces, vamos a borrar amigos. Vamos a borrar amigos. Y acá. Para que veas la diferencia del primer ola hasta el tercer ola. Cada uno es más grande. Y eso que supuestamente este era el más grande, ¿verdad? Pero no. Te has dado cuenta que más grande todavía puedo crear. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Bueno, algo más es lo siguiente. Al costado de estos números tienes una A grande y una A pequeña. La A grande al costado tiene una flechita o un triángulo chiquitito que mira hacia arriba. Y al costado una A chiquitita con un triángulo que mira hacia abajo. Entonces, la primera A viene a ser la A que me va a permitir crecer la letra. Mira. A este hola. ¿Ves? Mira cómo crece cada vez que le hago clic. ¡Wow! Profesor, ya tiene el mismo tamaño que el otro. Sí. Y a este le vamos a cambiar el tamaño. ¿Ves? ¡Wow! Profesor, entonces, ya sabes, uno agranda la letra y el otro lo vuelve más pequeñito. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Bueno, acá también tenemos una opción que se llama, que es el cambio de letras. ¿Ok? Lo vuelve mayúscula o lo vuelve a minúscula. ¿Esta qué letra es? Mayúscula, ¿verdad? Entonces, hacemos clic y le ponemos minúscula. ¡Wow! Pero ahora nuevamente otro clic. Mira. Mayúscula. ¡Wow! Profesor. Tipo oración. Tipo oración significa que la primera letra es mayúscula y las demás minúsculas. Clic. ¿Ves? Por eso te apareció así. Ahora, poner en mayúscula cada palabra. Pero en este caso no se va a notar. ¿Por qué? Porque no hay más palabras. Y acá dice alternar mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso me permite modificar las letras. Y en este caso si es mayúscula o es minúscula. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué cosa? El formato. Si yo he puesto esta letra grande. Mira lo que va a hacer. Lo puso el tamaño más pequeño o predeterminado posible. ¿Ok? Eso es lo que hace borrar formato. Entonces, así yo puedo hacer mejores cosas. Listo. Ya hemos aprendido la primera fila del área fuente. Ahora la segunda fila. Y de esto solo te voy a enseñar unos cuantos. N. Que es negrita. A ver. Mira. N. Wow. Cambió. ¿Verdad? Un poquitito mejor eso se puso. La K. De cursiva. ¿Ok? Ahora mira. ¿Ves? Sin cursiva. Concursiva. Sin cursiva. Concursiva. Entonces lo inclina un poquito la letra. ¿Verdad? Claro que sí. La S. De subrayado. ¿Ok? Ah. Ya profesor. Así se ponía la línea. ¿Sí? Así le pones la línea. Lo desmarcas. Estos dos de acá. Estos tres de acá. Lo vamos a dejar ahí por ahora todavía. Y vamos a irnos acá. Efectos del texto. Acá podemos cambiar algún efecto a la letra. ¿Ok? Pero acá tenemos mucho más. Ya depende de ti cómo quieres trabajar. No te voy a enseñar mucho de esto porque lo podemos aprender después. Pero sí ve conociendo. Acá tienes al resaltador. Cuando tú tienes un libro y tú empiezas a de repente querer marcar lo resaltas. ¿Verdad? Eso es lo mismo. ¿Listo? Entonces ya resalté donde dice hola. Para que resalte hago clic sin soltar y selecciono el texto. ¿Te diste cuenta? Hasta terminar de seleccionar. Y ahí queda. ¿Qué voy a hacer ahí profesor? Mira. Yo he seleccionado el texto. ¿Con qué fin? Con el fin de ponerle resaltar. Pero ahora vamos a cambiarle el color de la letra. Y es justamente la última herramienta que te voy a mostrar en el área fuente. Acá. Si le hago clic. Acá puedes coger otro color. Por ejemplo. Mira. A uno que se note. El amarillo no. Anaranjado. Muy bien. Acá tiene más colores. Pero yo voy a escoger el anaranjado. Y ahí está. ¿Viste? Entonces así puedes cambiar el color de la letra. Muy bien profesor. Sabe que no me gustó esta letra. Borrar formato. Y lo volvió a su tamaño normal. El resaltador no lo ha quitado. Le hacemos clic a la flechita y le ponemos sin color. Y listo. Volvimos a dejarlo como estaba. Fácil ¿verdad? Claro que sí. Muy fácil. Ahora en la herramienta párrafo vamos a ver lo siguiente. En la herramienta párrafo tenemos viñetas. Tenemos numeración. Y esto es lo que yo quiero que aprendas. Acá abajo. Los otros no profesor. Por ahora no. Esto es lo principal. ¿Listo? Profesor. ¿Cuál es lo principal? Esta parte de acá. Que bueno. Tú la puedes ver en la página 40. Que es la alineación del texto. Mira. Yo le hago clic acá en el texto. Y esta se llama centrar. Centra el texto. Profesor. Pero por defecto está. Obviamente la alineación a la izquierda. Voy a hacerle clic a este hola. Y nos vamos a poner a la alineación derecha. ¿Listo? Centrado. Izquierda. Derecha. Y el justificar. Bueno. No te mostré. Pero justificar. Dice. Hola. Este. Será un texto. Justificado. ¿Ok? Muy bien. Y le ponemos justificar. Justificar. No lo ha hecho nada. Profesor. En realidad. Si hace algo. Pero como no tiene mucho más texto. Lo que hace justificar. Es acoplar el texto. A el área total. Y lo ordena un poquito más. Es un poquito bonito. Cuando tienes bastante texto. ¿Ok? Muy bien. No te olvides de esas herramientas. Y por último. Ya para terminar. Y despedirnos. Nos vamos a disposición. Pero ojo. En esta versión de Word. Que es una de las más actuales. El nombre de diseño de página. Se llama disposición. Antiguamente se llamaba diseño de página. Por eso te explico. Y en disposición. O diseño de página. Puedo cambiar los márgenes. Puedo cambiar la orientación. Puedo cambiar el tamaño. La cantidad de columnas. Con las que trabaje. Y en general. Más cosas. ¿Ok? En este caso. Lo importante. A veces es. Saber. Con qué voy a trabajar. Con márgenes. O con orientación. La orientación. Es una de las cosas fundamentales. Por ejemplo. Puedo poner en horizontal. Listo. O en vertical. El margen. Obviamente. Yo puedo escoger el normal. O el estrecho. Y te das cuenta. Como cambia. El tamaño. Por lo general. Es a cuatro. Pero hay muchas personas. Que de repente. Quieren trabajar en otro formato. Como por ejemplo. El de carta. También puedes trabajar. El a cinco. Depende en realidad. Ya de la impresora. Que tengas. No te quiero explicar más. Para no marearte. Sobre ese tema. Pero ya sabes. Que existen varios tamaños. El que es por defecto. Es a cuatro. Ok. Listo niños. Eso créanme. Que ha sido todo. Por el día de hoy. ¿Te ha gustado? Espero que sí. Así es que. Lo único que yo te pido. Es que me puedan. Me puedan mandar. Una fotito. De ti. Realizando alguno de estos cambios. Solo como práctica. Ok. Listo niños. Eso ha sido todo. Por el día de hoy. Y quiero avisarles. Algo más. Profesor. Yo no tengo una computadora. Ahorita. O de repente. Mi computadora se me ha logrado. Y solo estoy trabajando con el celular. En el celular. Vas a ir. Al. Play Store. Ok. En el celular. Lo estoy poniendo acá. Solo para que veas. En este caso. Acá es Google Play. Y lo que vas a buscar. Acá. Es Microsoft Office. Lo vas a instalar. Y ahí tienes Word. Ahí también puedes trabajar. Lo que te he enseñado el día de hoy. Así es que no hay ningún problema. Para que tú aprendas. Ok niños. Entonces. Eso es todo. Por el día de hoy. Nos vemos a la siguiente clase. Y recuerda. Ya estamos a últimas clases. De terminar el curso de cómputo. Si de repente. Por ahí. Nos falta algún tema. Yo te voy a tratar. De mandar algún video. Adicional. Ok. Pero definitivamente. Esto es. Con el fin. De que tú puedas aprender. Mucho más. Ok niños. Eso es todo. Y nos vemos a la siguiente clase.